Continuamos con Universo Místico, pero antes de recibir a mi próximo invitado, un invitado de lujo, que ahora ya, ustedes lo siguen en las redes, ahora ya van a saber quién es, quiero hacerles una recomendación. Botica del Señor tiene los mejores productos para cuidarte naturalmente. Acá tenemos la presentación de centella asiática, que nos ayuda a todo lo que tiene que ver con varices, pesadez, hormigueo, también con calambres en las piernas, es excelente para la celulitis, así que increíble. Aparte, Lau estuvo haciendo unos pequeños tips que lo podemos poner en nuestra crema diaria, así que no te podés perder este producto para llegar excelente al verano. Y también tenemos el Más 40, que el Más 40 nos sirve, es ideal para las mujeres que estamos atravesando la menopausia, que nos va a ayudar a equilibrarnos, sobre todo el tema de sudoración excesiva, y todos estos trastornos que llegan cuando pasamos los 40. Así que ya saben, Botica del Señor, la manera natural de cuidarte, lo encontrás en Tristar Narvaja 1518, y también podés llamar al 2403 1761. Ahora sí, voy a presentar a mi próximo invitado, un invitado de lujo, Gonzalo García. Sos todo, terapeuta, coach, todo. Gracias, gracias, gracias por este espacio. Bueno, me dedico específicamente a... Sí, soy terapeuta hace muchos años, 17, y hace 17 años que ando en este mundo investigando, sobre todo. Actualmente tengo un emprendimiento sobre meditación y autosanación, porque creo que son herramientas necesarias y fundamentales en la vida de todos. Especialmente porque creo que la meditación, para desmitificarla, es una herramienta en multiniveles, a nivel de físico, relaja, ayuda, distensiona, necesario. Y equilibra. Y equilibra. A nivel mental y emocional te ayuda a tener una óptica más, vamos a decir, realista, porque uno cuando medita empieza a sentirse con más calma y puede tomar mejores decisiones. Y en esta época, el tiempo que nadie tiene, o todos corremos atrás del tiempo, poder tomar buenas decisiones te ahorra mucho tiempo y muchos problemas a futuro. Es la meditación cuando llega, todo el mundo dice, no tengo tiempo de meditar. Pero hay muchas formas de meditar, ¿correcto? Tal cual. Podemos meditar todo el tiempo. O sea, la meditación es una herramienta de poder estar presente en lo que estás haciendo. Yo ahora estoy meditando y estoy hablando contigo. Estoy 100% acá, escuchándote, observándote. Creo que hay muchos mitos en esto y hay muchos estereotipos. Uno dice meditación y se imagina el monje sentado todo el día. Y creo que estamos lejos de eso. De hecho, yo le digo a mis alumnos, siempre los incentivo a que empiecen con 5 minutos y poco a poco vayan subiendo. Es necesario empezar con una práctica más estable, sentado, para poder entender cómo funciona la respiración, el cuerpo, la mente. Y de ahí nos podemos mover a cuando estás haciendo tareas diarias. Limpiando tu casa, ordenando. Es parte de la meditación. Manejando, caminando. O sea, podés llevarlo a todos los niveles y eso te va a ayudar a que vos tomes siempre mejores decisiones. Incluso que puedas prestarle atención a las emociones que aparecen. Nosotros, los seres humanos, nos movemos por instinto. Por eso también es una herramienta de conciencia, ¿no? Porque cuando vos tenés más energía vital, tenés mejor capacidad cognitiva. Tu cerebro funciona mejor, se desactiva toda la parte como de alerta, el sistema instintivo. Y empezamos a usar lo que es el lóbulo frontal, que es la parte de toma de decisiones conscientes. Entonces, vos estás en una resolución en el tránsito y ese sistema instintivo te permite tomar una reacción rápida en un, no sé, aparece un niño y frenaste y fue un instinto y es maravilloso. Pero si vos vivís así, el miedo toma tu vida y todo lo que pensás, todo lo que ves, todo lo que percibís, al fin se termina convirtiendo en un peligro, en algo que te puede atacar, que es un peligro para vos o algo de lo que tenés que huir. Entonces, cuando vos empezás a meditar, no es que no te pasan cosas, te siguen sucediendo las mismas cosas, pero tenés la capacidad de resolución y de ser efectivo y eficiente a nivel de energía, ¿no? Para mí, una persona que se enferma es una persona que no tiene energía, o sea, en todos los niveles las enfermedades vienen en un, es como un descenso de la energía espiritual o la energía espiritual en realidad significa soplo de vida. Entonces, todos somos, todos respiramos, por lo tanto todos somos espirituales y lo que hace esta energía es ir bajando por diferentes capas. Pasa por tu capa mental como si fuese un lente, en ese lente se toma como un fractal, pasa por tu cuerpo emocional, afecta tus emociones, eso afecta tu química y eso llega a tu cuerpo. Una persona con tristeza se le cierran los pulmones, una persona que tiene un problema con su marido, con su esposa, con su hijo, se le cierra el estómago porque todo está profundamente vinculado y la meditación, una de las, o sea, de las magias que tiene de las tantas bondades es que te permite entender el panorama total. Vos cuando estás triste, la vivís esa tristeza, sabés que se te va a alojar en los pulmones, pero podés tomar una determinación de salir de ahí y de elegir otra cosa. Que esa es, para mí, la conciencia, es como el último estado de la meditación, de decir, ¿para qué es la meditación? Y para mí es una herramienta de conciencia. El aquí y en el ahora, ¿no? Estar aquí. Tenés un lugar donde formás terapeutas. Así es. Bueno, uso la red social Instagram sobre todo, que es una... Es que tenés una cantidad de seguidores. Tengo varios. Y también es como el medio que uso para generar contenido. A mí me encanta como regalar información de valor para que las personas vean que es fácil, que lo podés incorporar en el día a día. Después, obviamente, tengo mis cursos, mis formaciones, que a eso es ya más específico y por eso también tienen un valor, un costo, porque les doy el material ordenado, los acompaño en alguno. Eso es distinto. Pero en realidad te pueden seguir en tus redes y pueden adquirir un poco de toda esta sabiduría. Mirá, ahí los pusieron tus redes para que te sigan. Hacés varias cosas. ¿Qué es la sanación del linaje? Bueno, eso lo hace mi esposa específicamente. Que estamos por acá. Que está por acá. Ya la vamos a traer. Pero está vinculado porque, a ver, las dos cosas, en la Academia y en el Espacio Casi del Alma, trabajamos todo. Y Sanación del Linaje trabaja en todo lo que es la reparación de las memorias ancestrales. Hablando de energía, todos esos patrones, esos fractales de energía se replican en el árbol para seguir sosteniendo como un orden, una estructura. Entonces, tus padres te pasan, además de su genética, ciertos problemas y programas, como así también ciertas bondades y dones. Entonces, todo eso se configura en tu psique. Y a través de la sanación del linaje lo que hacemos es ordenar eso, entenderlo, cómo eso funciona en tu vida. Y al liberarlo vos, vas liberando, liberás a tus ancestros, estén o no estén, ese fractal de energía se descomprime. Y obviamente liberás tu vida y la de tus futuros hijos, nietos y familiares. Es magia pura, realmente es magia. Parece magia, pero es una ciencia, o sea, se puede comprobar, y te lo digo porque trabajo con esto hace muchos años. Te puedo decir, es magia, no se ve el proceso tangible de cómo se hace, pero se ven los resultados. Ves en las personas cómo cambia el vínculo entre padres y hijos, padres, madres, entre esposos, en el laburo, que lo hemos hecho en empresas esto, cómo se mueven los diferentes vínculos. Y no quiere decir que todo color de rosa, sino que una vez que uno resuelve eso, tiene la capacidad de poder decidir sin ese patrón. Como que ves más claro, ¿no? Exacto. Te podés tomar, lo enrabo un poco con el tema de la meditación, aquí en el ahora, y estoy viendo claro cuál es la decisión que tengo que tomar, ¿no? Así es. Como que pasamos la mano en el vínculo empañado. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te acercaste? ¿Dónde estuvo? Decir, es por acá. El click fue, yo a los 19 años estaba viviendo en Canadá, a los 20 años, me había ido, vivía allá, y entré en una profunda depresión, profunda depresión. Estaba lejos de mi familia, las cosas no me estaban saliendo bien para nada, o sea, los papeles no llegaban, estaba sin laburo, muchas cosas. Caigo en depresión, y en ese momento yo ya hacía Reiki, ya había experimentado otras técnicas. Y me acerqué a un templo budista de meditación vipassana, y ahí empecé a meditar tres veces a la semana. Y en dos semanas ya empecé a pensar diferente. Al mes ya estaba mi vida bastante más ordenada y decidí venirme a Uruguay. Fue como, si te lo digo de una forma así media mágica, fue un llamado de mi alma, de mi espíritu. Esto es lo que tenés que hacer. O sea, me pusieron todo para ahí. No es que salí de la depresión así nomás, porque seguí con depresión, pero tenía mucho más claridad. Y dije, bueno, me voy de Canadá, dejo mis papeles, dejé todo a medias. Y me vine, pude elegir. La depresión, una de las cosas que te hace es que no te permite tomar acción, no te permite... Estás ahí como una ameba en la vida. Entonces, cuando vos empezás a tener una determinación, empezás a moverte desde ahí. De ese espacio, ese espacio mental, emocional que yo tenía. Y ahí, cuando volví a Uruguay, y me adentré a estudiar esto, y estudié control mental, crecimiento personal, metafísica, o sea... A ver, sos sumamente... Tenés muchísimas herramientas. A mí me encantaría poder invitarte nuevamente para poder hablar de una cantidad de cosas. No quedamos cortos. Bienvenido. Bienvenido y me encanta, sí. Y primero agradecerte por estar acá. Muchas gracias. Agradecer a tu señora también que te acompañó, que también la vamos a invitar próximamente a hablar un poquito. Y gracias, gracias por estar acá, y por abrir y por mostrar que no es tan difícil meditar, que hay herramientas que son prácticas, y al hacerlos en una red social también les está haciendo llegar ese mensaje de que tenemos las herramientas. Solamente falta ponerle un poquito más de voluntad o solamente prestar esa atención y decir, bueno, no es tan difícil, ¿no? Es práctica y constancia. Y la meditación es empezar a prestarle atención a tu respiración mientras estás haciendo lo que estés haciendo. Exactamente. Aquí y en el ahora. Aquí y ahora. Muchas gracias. Gracias. Amigos, llegamos al final de este universo místico. Nos vamos a ver muy, pero muy prontito. Que tengan una linda jornada. Gracias.